¡Gracias a la joven hija de puta! ¡No! ¡Te pones la hora de mi cliente! ¡Gracias hija de puta! Mira que le di las mandarinas a estas rampias y se las cogió la hija de puta A veces he preguntado a la persona que me hubiera Oye, ¿qué tal sabían las mandarinas? Si un día me tuve que esconder... Al final te dije... A la catedrática, ¿te imaginas? ¿Quién en un día te dice tal esa clase? A esos hay que liarle algo de meterle algo en un bolso y decir aquí a ver qué pasa Le metes a la margarita un pardo de jachis ahí y a tomarte lo mismo No, pero si no, no Llamas a la policía Tiras, 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 tiras dentro de la ETA Tiras, tiras, tiras por allí las sueltas, tiras, tiras por los de la mía a los profesores Llamas a la policía Y los profesores son Registrenes Hala, 20 euros en China ¿De quién es esto? Hala, esperan ahí Al timón le detienen Le ponen... Al Pablo ese Al Pablo ese de comerse las tetas le ponen algo de meterse farlopa o qué guarrería Al dice... Al dice... Al dice... Esa, ¿cómo se dice? Los que... Soquia beneficiaria de Nivea Estaba... Lo raro es cuando se ponía a reírse por la policía o algo Y cuando se reía y se reía Sí, y cuando nos dijo que se tiró una moto por no sé qué Y acabó en una tarta Quiero cárgueme de fuego Yo quiero cárgueme de fuego Quiero cárgueme de fuego Quiero cárgueme de fuego Ahí te digo que era... Te vas a tirar del... Es que lo mejor... Te pira del tuto y lavarle a ti así Ey, la movida esa que nos dictaste ¿Qué? De una experiencia... No te quedes... ¡Guau! No, no, de ir a la gente y acercarte a ellos Joder, yo voy topearme de igual Y son tías mejor Y dice... Bueno, te pueden dar una hostia O te empiezan a rimar cebolleta O simplemente se van Joder, tienes que dar dos hostias porque te dicen algo Pero que era un... Ya veo como malo ya